Como siempre le digo, Dios quiere en este tiempo que crezcamos Anticipando muchas cosas Sobre todo si cosas feas pasan El conocimiento de que no van a pasar con nosotros Que vamos a estar en el medio de la candela y no nos vamos a quemar Pasarás por el fuego y no te quemarás, dice Isaías Las aguas no te anegarán Así que vas a estar en medio de situaciones Y esas situaciones no te van a afectar Si conoces la palabra de Dios y lo que Dios dice En otras palabras Me vino a la mente los bomberos Los bomberos cuando van a apagar un fuego Se tienen que poner cierto traje que controla o aguanta las llamas A un nivel mucho mayor que cualquier ropa que tú te pongas ¿Me entienden de lo que estoy hablando? Entonces, es igual Nosotros tenemos que ponernos la armadura de Dios La voy en Efesios 6 Y no voy a entrar en eso ahora Pero esa armadura es el poder de Dios en sí La gente dice, tengo que ponerme la armadura de Dios Si tú caminas en el poder de Dios La armadura de Dios se mantiene en ti Porque no se supone que tú cuando vayas a dormir Te quites la armadura Y si el enemigo viene cuando está durmiendo ¿Qué pasa? No, no, no El soldado está listo No se quitan ni los zapatos Ni los calzoncillos Ni las medias Está listo Siempre Cuando abre los ojos El arma está ahí Porque viene el enemigo Entonces tú tienes que estar en la armadura de Dios Siempre sobre ti ¿Cómo yo mantengo la armadura de Dios? A través de la enseñanza De que el poder de Dios está en mí En mí La armadura está sobre mí Pero el poder está en mí Y es el poder en mí que atrae la armadura Ay Dios mío Entonces Tú caminas sabiendo que pase lo que pase Tú no quieres que pase nada malo Pero pasan cosas malas Y vamos tal vez a vernos dentro de esas cosas feas Pero siempre la palabra de Dios va a estar firme De que hay protección El que habita el abrigo del Altísimo Morará Bajo la sombra del Onipotente Morará quiere decir que voy a vivir Vivirá bajo la sombra de protección Del Dios Todopoderoso ¿Lo crees? ¿Lo crees? Porque si no lo crees No es para ti mamá Si no lo crees Te quemas con la llama más pequeña que haya Estamos hablando aquí de cosas grandes que podían pasar Cosas grandes que podían pasar Sin embargo más grande es lo que pasa en ti Que exterioriza La fuerza que Dios ha puesto en tu vida Y mantienes la armadura de Dios siempre sobre ti Lean Efesios 6 por favor Cuando tengan tiempo Interesante porque ahí empieza Efesios 6 Empieza a hablar algo Que está en los 10 mandamientos Que es amar al padre y a la madre Y dice que es el primer mandamiento con promesa Pero sigan leyéndolo hasta que llegue la armadura de Dios Son varias porciones De protección De un guerrero Entonces tú tienes que comprender Pero claro Para tú Poner esto en práctica Tú tienes que comprender Que tú tienes Como se dice Tengo varios sombreros Ahora voy a ver con el sombrero Sombrero tuyo está bonito Levanta ahí Párate para que te vea todo el mundo Mira que lindo Tenemos varios sombreros Hay sombreros En este momento Básico siempre El sombrero de hijo Tiene que estar ahí Pero llega el momento Que me lo quito Y estoy en el sombrero de guerrero Si tú no crees Que tú también eres guerrero Entonces imposible Que te pongan la armadura ¿Me entiendes lo que quiero decir? Tú tienes que comprender Que tú eres parte Del ejército de Cristo Eres hijo primero Eres hijo primero Mi hijo es mi hijo primero Y después Como él crezca O crece Está crecido bastante Ya él se dará cuenta Lo que yo he puesto en él Y lo que espero de él Que es bueno para él Como tú Si eres buen padre O buena madre Lo vas a hacer con tu hijo Y esto es todo En áreas pequeñas Ahora cuando hablamos de Dios Dios Tú como hijo de Dios Dios te desarrolla Te desarrolla como un hijo Pero te desarrolla En lo que él quiere que tú seas Y de seguro Él quiere que tú seas un guerrero Porque él quiere que en esta tierra Tú establezcas un hombre Y tú levantes la voz Hay muchos cristianos Que no levantan la voz Que son unos cobardes ¿Eres tú uno de ellos? Levanten la mano a los cobardes No levanten la mano Hay muchos cristianos Que no son cobardes Pero indiscutiblemente Están siendo ¿Cómo se puede decir? Intimidados Por cobardes Negatividad a tu alrededor Este no es tiempo De escondernos Este es tiempo En tu trabajo Donde seas decir Tú quién tú eres Pero para tú decir Quién tú eres En el trabajo Y impactar A los que están ahí Incluyendo tu jefe Tú tienes que saber Que tú eres un guerrero de Dios Porque si tú te pones A hablar como un mequetrefe Acaban contigo Porque el diablo sabe De verdad Quién tú eres Hay un dicho español Que es poderosísimo Más sabe el diablo Por viejo Que por diablo Tantos años Lleva el diablo Aquí en la tierra Que sabe Cómo el ser humano Piensa Y cómo puede Él inyectarlo Para que entre En temor Y en debilidad Y ahora Él nos pierde Porque ahora Somos cristianos Somos del Señor Cristo vive en nosotros Cristo prepara lugar Para nosotros En el cielo Y prepara lugar En el infierno Para el que Cosa más grande Dios mío Entonces Él sabe Que ya nos perdió Pero como Él todavía Está vigente En la tierra Ahora tú Ahora tú Y yo Somos Sus enemigos Número uno Él tiene que Mantenerte Callado Y callada Él tiene que Mantenerte Atemorizado Al cubano Al cubano Parece que voy a hablar De cubano Quiero hablar de cubano Es que estaba Hablando No cubano Necesita mucha oración No voy a entrar En eso Pero Como hijos De Dios Nosotros tenemos Tenemos una posición Muy firme De impacto Donde tú entres Hay un impacto Si tú Reconoces Quien tú eres Y estás enseñado Por la palabra De Dios La palabra De Dios Te enseña Quien tú eres Pero con la palabra Continua Y tú Meditación En ella Que te lleva A la intimidad Con Dios A un romance Con Dios Entonces Eso hace Que tú crezcas De una manera Que el diablo Te teme a ti Pero como hay cristianos Que no saben Ni esto que estoy hablando Y entonces Siempre Desafortunadamente Hay iglesia Que se predica Constantemente El ser salvo Toda enseñanza Que yo de aquí arriba La puedo terminar Con la salvación De Cristo Porque tú Estás conectado Pero si yo me pongo A hablar de salvación Desde que comienzo O sea que acabo Tú dices Porque yo soy salvo Hace cuatro años Yo soy salvo Nada más que salvación Hay que enseñar A un pueblo Porque el diablo Quiere mantenerte En salvarte Todos los días Cuando en realidad Tú estás salvo La primera vez ¿Me entiendes De lo que estoy hablando? Entonces Nosotros Como Somos Mira la Biblia Dice que Somos Estamos completos En él Y completos En él Está hablando De nosotros Los verdaderos Nosotros ¿Sabes quién es El verdadero tú? Está dentro de ti Que es tu espíritu Ahí tú estás completo ¿Por qué? Porque Cristo Vive ahora Si tú lo recibiste Está ahí En el espíritu tuyo Entonces Claramente Él te completa Estamos completos En él Dice Colosense ¿Me siguen Lo que estoy diciendo aquí? Pero en el exterior No estamos completos Tenemos que empezar A exteriorizar Lo que él nos enseña A través de la palabra Para mejorar Cada día más Para mejorar Cada día más El enemigo Sabe tus debilidades Y él sabe Quien tú eras Ante tú recibir a Cristo Lo descarado Que tú eras ¿Tú me entiendes? Entonces Él sabe Cómo pincharte A ver cómo Él puede Llevarte De nuevo Para atrás Y desafortunadamente Pueden haber momentos Que tú falles Entonces Él necesita Mantenerte Bajo culpabilidad Porque mientras Tú estés Bajo culpabilidad Tú no puedes Avanzar Tú estás Peleando Contigo mismo Pensando Que tú no te mereces Nada Porque eres culpable Eres culpable De aquella muchacha Que tú te violaste Tal vez Y nadie lo sabe Tú eres culpable De aquella otra Que no te la violaste Pero le rompiste el corazón Tú sabiendo Que la ibas a Lastimar Tú eres culpable Del dinero De tu amigo De tu primo De tu hermano Que tú le robaste En un negocio Y ahora tú eres cristiano El diablo te quiere sacar Todo eso poco a poco Cuando ya eso está Bajo la sangre de Cristo No importa Lo que tú hayas hecho Eso está Bajo la sangre De Cristo Jesús Tú estás limpio Tú estás Diga Estoy limpio La sangre de Cristo Es el detergente Espiritual Pero el enemigo Necesita Traértelo a mente Lo que tú has hecho Para mantenerte En culpabilidad Mientras tú Haya Una pizca De culpabilidad En ti Tú no avanzas Y Dios No puede hacer Nada por ti Porque tú Te mantienes Donde no se supone Que te estés manteniendo No hay libertad Cristo funciona En la libertad Conocerás la verdad Conocerás la verdad Conocerás la verdad Y la verdad Te hará libre Entonces Si tú no estás libre No conoces la verdad Estás en la mentira Del diablo Aunque tengas a Cristo En tu corazón Y si te mueres Vas al cielo Pero como no te has muerto No vas al cielo Estás aquí abajo Y aquí acaba contigo Y acaba contigo No solo porque te odia Acaba contigo Porque él no quiere Que tú compartas Con nadie Lo que se supone Que tú hagas Todos tenemos Una base En nuestro propósito Que es de alcanzar Al mundo Para Cristo Y el mundo Puede ser el vecino O pueden ser Un millón de gente Si yo te llevo A ser un evangelista ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? Entonces Mientras tú Estés en culpabilidad Tú tienes que Hombre Nosotros estamos Perdonados Limpios De todo el pasado Ahora a ver Si yo todavía Puedo resolver De alguien Que yo desgracie Debo hacerlo Si yo Le robé dinero A un amigo Lo que fuera En un negocio Y yo sé Que hice mal Yo estoy limpio De eso Pero a Dios Le agrada Y a mi corazón En mi crecimiento Espiritual Le agrada Y me aplaudo De yo ir A esa vez Y decir Óyeme Hace cuatro años atrás Hace cinco años atrás Te acuerdas Que yo no quiero saber Nada de ti No, no, yo sé Yo no quiero Nada más que quiero Venir a pedirte perdón Y decirte Mira, este es el dinero No tengo el dinero Para pagártelo Pero te voy a dar Diez pesos al mes Hasta que yo resuelva Tienes que dar Fruto de arrepentimiento Fruto de arrepentimiento Así que no podemos Tampoco escaparnos Con que ya estoy limpio Porque tú dejaste a uno Sucio De qué se ríe Cuidado No te ríes Estás mirando Si tú quieres que yo hable No voy a decir cosas Que no te gustan Entonces Digan No soy culpable No eres culpable Y tú vas a avanzar ¿Dónde estás? Vas a avanzar Ya yo estoy muy viejo No puedo ir a estudiar Oye Desafortunadamente Sí estás viejo Pero Sí puedes avanzar No, pero yo soy Yo nada más que limpio Yo nada más que Bueno Escucha Te van a conocer Que tú eres el mejor Que da escoba En Miami Y cuidado Como eres el mejor Te van a desarrollar Y tú vas a abrir Tu propia compañía De limpieza Yo no digo Que vas a ser abogado Con 70 años Pero puedes abrir Tu compañía De limpieza ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? Donde tú estás Y tú joven Estudia Estudia Yo no sé El tiempo El tiempo Que se va a demorar Cristo Para llegar aquí Llevarnos con Él Y creo que el tiempo Es corto Pero ¿Qué es corto? Corto Pueden ser 10 años Yo no sé Entonces el joven Tiene que estudiar Para que pueda tener No es tanto Que puedas tener Un lugar Que Dios pueda Suplirte mejor Es el punto De las conexiones Que tú puedes llegar a hacer Para que Cristo Se glorifique Porque el médico Usualmente No oye mucho A la enfermera La enfermera Tiene que oír Lo que el médico Diga Aunque se equivocó El médico La enfermera Tiene que ayudar El que está abajo Siempre Escucha El que está arriba Tú puedes ser El mejor En lo tuyo Y Dios Te va a utilizar Porque siempre Vas a tener Gente debajo Que aunque no estén Debajo Tal vez En posición Te admiran Y si te admiran Ya quieren Escuchar de ti Simplemente Porque Ellos sabían Que tú tenías Un problema enorme En tu familia Y te ibas a divorciar Todo estaba listo Para el divorcio Y de pronto No te divorcias Y ellos tienen Problemas ahora Dicen A ver Cómo este salió Para yo salirme De esto Satanás Oye Digan Satanás me tiene miedo ¿Tú sabes Por qué Satanás Te tiene miedo? Porque sabe Que tú No le tienes miedo Smith Wilberworth Traten de buscar Algún libro De Smith Wilberworth Tremendo Eso fue en los 1800 El principio De 1900 Él estaba En el cuarto No había electricidad Él estaba En el cuarto A lo bajo Tenía un Eso le llamaba Un quinquir Una lámpara De aceite De resino Y entonces Se le dio una guía Abajo de esta Un ratón Se podía hacer Entonces Él le da Más candela Eleva La llama Para poder ver Y va Y cuando Mueve el sofá Le sale Satanás Y él dice Ah Eres tú Desapareció Porque Eso proyectó Una autoridad Extraordinaria Porque si eso Se pasa a ti Siendo cristiana En este momento Te orinas ahí Pero te digo Etcétera ¿Qué tú crees O Inverte Indiscutiblemente ¿Por qué Él te tiene miedo? Porque tú No le tienes miedo Al tú no tenerle miedo Él te tiene miedo A ti ¿Sabes por qué? Porque él ya perdió Papá La tumba Está vacía Entonces La situación Aquí Es que tú Tienes que comprender Cómo es este fenómeno Este fenómeno Es simplemente Que la Biblia dice Que tú eres miembro Del cuerpo de Cristo Entonces Tienen que oírlo Y oírlo Y oírlo Ah Yo soy miembro Del cuerpo de Cristo Sí Pero esto no es Membresía Como tú vas allá En el gimnasio Que eres miembro Por tres meses Después no vas más Este es un miembro Que no sé Este es un miembro Físico Que es eterno Porque es físico Entonces Es una extremidad Una extremidad Un miembro Eres tú O la mano derecha No eres tú ¿Es de quién? Bueno, córtatela La mano derecha Eres tú La pierna Eres tú La nariz Eres tú La ñata Que tiene Ese es tú Eres tú No sé lo que es ñata Ñata es ¿Tú viste a los boxeadores? Es ñata De los golpes Que le han dado Eres tú Entonces tú Conocer Que eres tú Satanás Sabe Que eres tú Pero el tú No saber Que eres tú Él se aprovecha De tu ignorancia Mi pueblo Mi pueblo perece Por falta De conocimiento No el mundo El mundo perece Está hablando De mi pueblo Una de las áreas Que perece Sin tener Que Perecer Es la ignorancia La falta De conocimiento Entonces Como tú no sabes Que tú eres parte Del cuerpo de Cristo Cuando el diablo Te ve a ti Y tú proyectas La autoridad Que tú tienes Siendo parte Del cuerpo de Cristo Entonces Indiscutiblemente El diablo Lo que ve en ti Es a Cristo Ahora ¿Me comprendes Por qué El diablo Te tiene miedo? No por ti Sino por lo que Él ve en ti Pero todo esto Es parte De nuestro crecimiento Tenemos que saber Quiénes somos Tú tienes que saber Quién tú eres Y qué eres Ahora que recibiste A Cristo Porque esta es La manera De tu victoria El caminar En esta tierra Reconociendo Qué eres Y quién eres Reconociendo Que tienes que pelear La culpabilidad Constante El diablo El diablo Va a seguir Aunque tú sepas Quién tú eres Cuidado Cuando tú Te reúnes Porque las semillas Te meten semillas 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 De negatividad Semillas Te meten En las noticias Semillas Te meten Cuando sale Un señor presidente Un señor presidente Entonces Silencio Silencio Cuidado Cuidado que aquí Gente metida Que uno no sabe Quién es Los cubanos Tienen que tener Mucho cuidado Están acostumbrados A que tengan gente El estado al lado Y no lo saben Tú hablas con un cubano Acaba allá Y dicen Están hablando Y miran para atrás Yo estaba hablando Con uno Yo estaba hablando Con uno Hace poco Que estaba Y dice No porque Te hablan bajito Como ahí todo el mundo Ahí todo el mundo Traiciona a todo el mundo Tu familia Te traiciona Eso es horrible El espíritu Que se ha colado Y que se está colando En Venezuela Y que se quiere colar Aquí Pero bueno Pero estaba hablando Con uno Entonces él habla Y te habla bajito Y dice ¿Cómo? Y dice Entonces Entonces yo dije ¿Pero para qué Tú miras para atrás? Y tú sabes ¿Qué me dijo? Yo no estoy mirando Para atrás Y ya es automático Me dijo Oye Eso sí Está tostado Este Este sí está No ¿Pero para qué Tú miras para atrás? Y dice No yo no estoy mirando Para atrás Y después que me dice Eso hace así Ya están quemados Tú no tienes que mirar Para atrás El diablo Que tiene que mirar Para atrás Porque tú estás Inundado Del favor y la gracia De Jehová Cuando tú entras Hay que decirte Señor o señora Gloria a Dios Tú eres más que vencedora Eres más que vencedor Levántate y grita Y di gracias Señor Gloria Se me acabó el tiempo ¿Ya o no? Sigue, sigue, sigue Siéntese Siéntese Yo me gozo aquí Yo me gozo aquí Yo sé que ustedes Se ríen Porque ustedes No tienen nada que hacer Entonces vienen aquí A pasarla bien Gloria a Dios Pero de entre sonrisa Y sonrisa Te estoy enseñando Una verdad Agárrala Y no la dejes ir No la dejes ir Pero el enemigo Va a tratar Pero quería decirte Aquí una cosita pequeña Todo está basado En fíjate En saber Quién somos Y qué somos Todo lo que te he dicho Quién somos Y qué somos No importa que seas Si no sabes Lo que eres Porque tú eres Yo soy hijo del Dios Altísimo Pero ahora tienes que empezar A saber Qué tienes Qué es lo que hay Qué es lo que La herencia Estamos acostumbrados A pensar que Para que la herencia Llegue a mí Mi papá Tiene que morirse Pero no en el mundo espiritual Dios no se va a morir Si vas a esperar Que Dios se muera Tienes que nacer Cuarenta y nueve mil veces Dios no se va a morir Pero la herencia es soltada El hijo pródigo Es un ejemplo El hijo se va Hace lo que le da la gana Bota todo el dinero Que ayuda a comer Con los puercos Y regresa a casa Pero la herencia Le fue dada El padre en vivo Así que eso es una Analogía nuestra A veces nos separamos De Dios Y caemos Alimentando puercos Y comiendo Lo que comen ellos En otras palabras Caemos en el hoyo Completamente De desgracia Porque el Retira su mano De nosotros Aunque seamos hijos Pero el era hijo Porque el padre Lo esperó Y lo abrazó Nunca dijo Que dejó de ser hijo Así que si tú recibes A Cristo Y yo no creo Realmente salvo Siempre salvo No creo en eso Pero si creo En salvo Dificilísimo Perder la salvación Pero si se puede perder Porque hay un tiempo De apostasía Que la Biblia habla Etcétera Así que Apostasía Que es el que Te desprendes De la fe Que una vez era Pero Porque tú peques Después que recibiste A Cristo Y te apartes No necesariamente Quiere decir Que estás en apostasía Estás en una desobediencia Y vas a pagar Por esa desobediencia Porque el diablo Lo que quiere Es destruirte Pero Cuando hubo un regreso A casa El padre lo recibió Porque regresó ¿Cómo? El regreso tuyo Es el arrepentimiento No es solo No voy a regresar A la casa Para que me dé De comer Y desayunar No, no, no Es el regreso Espiritual Es un arrepentimiento Reconocimiento Claro Y no hay arrepentimiento Si no hay reconocimiento Reconocimiento Te lleva al arrepentimiento Y entonces El arrepentimiento Hace que tú Des los pasos Necesarios Para decirle a Dios Lo que tengas que decirle Y limpiar De nuevo Gente que tú Has lastimado Si es posible Ay pero si yo Toco la puerta Fulano Me van a tirar La puerta en la cara Te merece Que te den la nariz Pero veaslo Olvídate Pasa por ese momento Malo Que te van a lamentar La madre Por lo que le hiciste Pero tú tienes que decirle Mira yo me arrepiento Ven aquí Quiero pagarte Lo que te debo Aunque te tiren La puerta en la cara Te lo mereces Entonces ve Arrepiéntete Con Dios Y arrepiéntete Con el humano Si es que lo puedes hacer Que hay tantas cosas Yo me arrepentí De mi adulterio Pastor Esto es duro Y ya yo me arrepentí Dios me perdonó He recibido Sus enseñanzas Debo decirle A mi esposa Y ponerme bien con ella Porque no se supone Que hayan secretos Si tú le dices Esto a tu esposa Te van a botar Para la calle Con Con todo Eso es una estupidez Hay un dicho En la Biblia Dice Ojos que no ven corazón Que no sientes Pero si Tú te arrepentiste Y tu esposa No sabe nada El tú decirle A tu esposa Le va a cambiar A tu esposa El cómo ella te ve Y no sólo Cómo ella te ve Cómo ella va a actuar Contigo Porque la próxima Ahora Mañana Cuando tú quieras Tener sexo con ella Te va a rechazar Porque ella dice Tú estás pensando En fulana Olvídate Estás desarrollando Una desgracia En tu matrimonio Hay cosas Que tú tienes Que morirte con ellas ¿Me estás oyendo? Sólo Dios y tú ¿Por qué? Estoy diciendo Que aquí hay gente En ese caso Muchos me están mirando Que están en esto Es importante Tú Vas a dar pasos De arreglo No pasos De desarreglo Casos De mejoramiento No de empeoramiento Entonces Yo sé Que tal vez Pastores Tú lo has oído Que dice Tienes que decirle Dejar de saber Y creer que Dios Va a arreglar todo Dios puede arreglar todo Pero puede meterse Un año arreglando Con la cabeza De tu mujer Y tal vez Ya no quiere Nada contigo Ya Porque vivió Engañada Completamente Vivió engañada Ahí hay una Aleluya Estoy segura Que si el marido A ella le dijo Algo Y le dio Cuatro palos Pero me están Comprendiendo Hay que tener Un balance De mejorar No de empeorar Y cuando yo Haga algo Va a ser Va a darme Una bendición Mayor O esto puede Abrirme puertas De maldición Diciendo Esta verdad Bueno Ahora fíjate tú Estamos hablando De el hombre Dice a la mujer Si la mujer Le dice al hombre Se acabó La fiesta Llama a los bomberos No, 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 no La mujer Es difícil Que acepte Lo que tú Le estás diciendo Pero el hombre Le queda todavía La beta De machismo Él se siente No respetado Te siente Que tú Y te va a decir De prostituta Para arriba Aunque haya sido Un error De una vez Y que tal vez Fue culpa tuya De tu maltrato Y de tu Alejamiento Y de la manera Que tú le hablas Como tú la maltratabas Con palabras Diciéndole cosas feas Y no dándole Lugar que ella Se merece En el trabajo El jefe Le endulzó El oído Entonces en la casa El jefe Le endulza El oído En la casa Tú le Le salas El oído Y llegó un momento Que se acostó Con él Una vez Después se arrepintió Pero ella No te lo puede decir Si ella Te lo dice Olvídate Que se acabó El matrimonio Y cuidado No te ponche Un ojo Entonces repito Hay cosas Entre tú Y Dios Y se acabó Si lo que tú Vas a confesar Declarar O decir No desarrolla Una bendición O se lleva Una bendición No hables Ni digas Realmente Que te perdones Dios Ella no tiene Que perdonarte Porque ella No sabe Lo que pasó Ella no ha sido herida Gracias a la ignorancia En este caso Pero tú llevas esto De olor Por lo que hiciste Ahora de pronto Tú te vuelves Un extraordinario marido Y ella dice Wow Y este por qué Ahora me está Hasta friendo Los huevos por la mañana Y lavando el caldero Ella tal vez Puede deducir algo Si tiene una profundidad Es decir Este está Bajo culpabilidad De lo que me ha hecho Y por eso Se ha vuelto El marido Excelente Quiere decir Que algo ha hecho Incorrecto Así que ya puede ser Que ella tenga salud Pero si es Cristiana De verdad Ella declara Y de Dios Quítame esto De mi mente Y déjame seguir Gozándome ahora Con un marido Bueno de verdad Póngase de pie Wow Man Aprendieron algo Queremos más Queremos más Oye Le iba a decir algo Pero me vino Biden A la mente Y se me olvidó Otra vez Bueno familia Los quiero mucho Mama ven Ven aquí mamita La única mamita Que tengo aquí Eres tú Vamos Siempre te he tratado igual Así que no puede decirme Que yo te soy ¿Qué dijiste? Siempre te he tratado igual Así que porque te trate bien ahora No puede decir Que algo raro Y que esto no sea Una puerta Para quizás Algunos de ustedes Decir Voy a pecar Y después me voy a arrepentir Ante Dios Claro 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 Porque Dios ve Y conoce Las intenciones De tu corazón Y después te va a costar Mucho trabajo Arrepentirte Sí claro Después te va a costar Mucho trabajo Arrepentirte Es más Le estás abriendo Una puerta Al enemigo Legal Para que venga A destruir tu vida Tu finanza Tu salud Todo Tu matrimonio Tus hijos Así que Así que Mucho cuidado Porque lo que pasó Fue una Una situación Que pasó No es que ahora Que tú estés pensando En hacerlo Y después arrepentirte Cuidado con eso Por si alguno lo pensó El arrepentimiento El arrepentimiento No se puede planear Así que olvídate Si tú planeas Arrepentirte No te va a Jamás te vas a poder Arrepentirte Es una cosa muy genuina Un reconocimiento De algo que te impacta Y reconoces Y reconoces que tienes que Ponerse en la cruz Al Señor Así que Pero si es algo Que sucedió Hace cinco años Diez años Trece años No sé Dos años Sucedió Y tú te has arrepentido De corazón Delante de Dios El Señor Te ha limpiado Pero quise aclarar esto Por si acaso Hay alguien aquí Bajo el sonido Que escuchó Y que dice Entonces yo me voy a arrepentir Después que lo haga Cuidado con eso Cuidado Porque ahí sí Que de verdad Va a venir destrucción Para tu casa Para tu vida En el nombre de Jesús No puedes seguir Con Lolita Aleluya Jesús Y no solamente En esa área Sino también En muchas otras áreas Porque aquí hay personas Que a lo mejor Tienen adicción A la pornografía Y necesitas Liberación Necesitas que Dios Te libere De esa adicción Porque esa es otra puerta También Que estás abriendo Y le estás dando Permiso legal Estás invitando Al enemigo A que entre a tu casa A destruir tu hogar Tu familia Tu salud Todo Y Dios es un Dios De generaciones Lo que pasa en tu casa Afecta a tus hijos No es que los hijos Sean culpables De los pecados De los padres Pero afecta Eso afecta a tus hijos Así que tú tienes Que tratar con eso Es importante Que trates con eso Que trates Con la adicción De la pornografía Porque eso es una puerta En nombre de Jesús De toda adicción De la pornografía De todo lo que Lo que nos venga A robar a nuestros hijos A nuestra familia A nuestra salud Y a nuestra economía Gloria a Dios Caminamos y crecemos Y maduramos Maduramos Cada día Gloria a Dios Padre gracias Por tu palabra Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor